de incapacidad. En este video se observa cuando dos motoladrones persiguen por varias cuadras a una menor de 16 años que acababa de salir del colegio e iba de camino a su casa. Se bajó del sit y venía caminando normal, como todos los días, tal vez ella hasta entre dormitada porque ella se levanta muy temprano. Venía por todo el camino y ellos la persiguieron más o menos una cuadra y ya cuando vieron el momento para ellos poder actuar fue cuando ya la niña iba a entrar al conjunto ya en la puerta y ahí le da la vuelta a la moto, ahí es cuando la coge la muchacha y me la bota al piso, la mechonea, la restrega contra el piso y aparte pues le quita su celular. Ahí se monta ella en la moto y sale. Aunque esta menor de edad no se opuso al hurto de su celular, los delincuentes la arrastraron por el piso y la golpearon fuertemente en el rostro, dejándole graves heridas. Le limpiaron, revisaron los hematomas del cuerpo y pues no fue nada grave. Las lesiones en la cara, que es lo que hay que cuidar, usted sabe que las cicatrices es lo que más... Y en la cara, que eso es lo que más le da angustia a uno, que sea en la carita. Y pues porque ella es una niña de 16 años, ella es pequeñita, ya no tiene ni fuerzas como para que estos desgraciados o sea, le hagan eso, no es justo. La menor se recupera de las lesiones y tendrá que pasar varios días incapacitada. Entre tanto, la mamá de la víctima pide justicia a la policía por este caso.